Nunca tuve la intención De entregarte el corazón Ahora tienes la razón Lo que nunca tuve yo Y ahora Y ahora Repito de todo lo que te dije Y ahora Y ahora Es necesario que seas tú que me dirige Quédate Otra vez Hasta que mi mundo se defienda Quédate Otra vez Hasta que el sol ya no dé más vuelta Quédate Otra vez Hasta que mi mundo se defienda Quédate Otra vez Hasta que el sol ya no dé más vuelta Nunca tuve la intención De entregarte el corazón Ahora tienes la razón Para que nunca tuve yo Y ahora 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 Es necesario que seas tú que me dirige Quédate 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 Otra vez Otra vez Y eso es Quédate 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 Cien por ciento pasión Cien por ciento amor Subiré pa' lado 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 Gracias por ver el video.